Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y porque amor es amor, en esta ocasión te presentaré 10 grandes películas LGBT que deben ser vistas, pues más allá de la historia de amor que cuenten o la inclusión que presenten, tienen argumentos simplemente geniales y merecen encontrar una mayor audiencia. Comencemos. Número 10. La vida de Adele. Pocas películas han marcado tanto a la audiencia como esta, y aunque la vida de Adele nos cuenta, como muchas otras cintas, lo que hay detrás del primer amor son su grandeza y profundidad, lo que la hacen merecedora de todos los elogios que ha recibido, incluso ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes de 2013. La película nos cuenta la historia de Adele, una joven de 15 años que no tiene dudas de que un chico debe salir siempre con una chica, pero cuando una noche conoce a Emma, una joven de pelo azul, sus sentimientos e identidad sexual se volverán confusos y la someterán a un juicio de valores por parte de su familia y amigos. Sin dejar de lado la historia romántica, esta cinta también nos muestra el crecimiento de nuestra protagonista, no solo física sino también emocionalmente. Su contexto no es el mejor, pues la sociedad en la que se desenvuelve no ve su orientación sexual como algo normal. La vida de Adele utiliza todos estos elementos para mostrar el deseo como pocas veces se ha visto, con escenas de sexo que explotan la química entre Adele y Emma y diálogos que establecen una conexión brutal entre ambas. Sin duda, una película para recordar esa chispa que todos sentimos con el primer amor. ¡Ay, qué tiempos! Disponible en Google Play. Número 9. Llámame por tu nombre. Titulada originalmente Call Me By Your Name, esta cinta también nos habla de aquella ilusión que sentimos cuando encontramos a esa persona con la que por fin nos sentimos únicos y compartimos todo. Ok, demasiada cursilería. El punto es que este romance dirigido por Luca Guadagnino se ha convertido en icónico por el perfecto equilibrio que encuentra entre dos fuerzas totalmente poderosas, el amor y el deseo. En el verano de 1983, en el norte de Italia, Elio, un adolescente de 17 años, pasa las vacaciones junto a su familia en una villa del siglo XVII y se dedica a la música y a coquetear con su amiga Marcia. Un día, Oliver, un joven estudiante de doctorado, llega a la casa para ayudar al padre de Elio, un eminente profesor de cultura grecolatina. Su llegada no solo cambiará el verano de ambos, sino también el resto de sus vidas. Basada en la novela del mismo nombre, esta es una cinta poderosa por todos los elementos que la componen. La música y la fotografía realmente nos llevan a vivir este primer amor durante la década de los 80, donde sobresalen las actuaciones de Timothy Chalamet y Armie Hammer. La forma en que las emociones de Elio son reflejadas es simplemente brillante. Realmente se comporta como un chico de 17 años. Sus intentos y coqueteo con Oliver nos llevan de la risa a la provocación y nos hacen sentir empatía por ese sentimiento que empiezan a ser entre ambos, hasta llevarnos a un final absolutamente demoledor que nos invita a una profunda reflexión. Disponible en Netflix. Número 8. Holding the Man. Probablemente no hayas oído hablar de esta cinta. Y no te culpo, pues no tuvo una gran exhibición en cines, pero créeme, es maravillosa. Tim y John son dos jóvenes que se enamoraron de su adolescencia, mientras asistían al instituto solo para chicos. John tenía una vida llena de éxitos, siendo el capitán del equipo de fútbol, mientras que Tim luchaba por su sueño, ser actor. Su historia de amor duró 15 años, que le sirvió para ver todos los obstáculos que marcaron sus vidas. La ruptura, las discusiones, la discriminación, las tentaciones, los celos y las pérdidas. Parece que son una pareja indestructible, hasta que el único problema que no puede resolver el amor se interpondrá en sus caminos. Sí, con esa sinopsis probablemente ya sabes hacia dónde va la trama de esta cinta, pero ver todos los obstáculos que enfrentan nuestros protagonistas es una experiencia hermosa. Las brillantes interpretaciones de Ryan Korn y Craig Stott nos hacen vivir toda clase de emociones con una de esas químicas que pocas veces se ven en las películas. El amor que viven sus personajes no es perfecto y esa es la virtud más grande de la cinta, pues no nos vende un romance empalagoso o con aspiraciones, sino una historia llena de verdad donde no se necesita pertenecer al colectivo LGBT para valorar lo que vemos en pantalla. Eso sí, preparen los pañuelos desechables porque el final los va a destruir. Número 7. Carol. ¿Qué película tan más irónica? Sí, casi todos los elementos de Carol funcionan a la perfección. Todo parece estar meticulosamente planeado por el director Todd Haynes para lograr un impacto visual en el público. Sin embargo, en algunos momentos la historia se olvida de explorar lugares que le hubieran beneficiado. En la Nueva York de los años 50, Therese Bilbeth trabaja en una tienda y sueña con una vida mejor. Un día conoce a Carol, una mujer seductora con una vida mejor que la suya. Sin embargo, la mujer se encuentra atrapada en un matrimonio que no la hace feliz. Ambas rápidamente se atraen y empiezan una relación apasionada que puede tener unas consecuencias terribles, especialmente para Carol. Una de las ventajas de esta cinta es su sutileza, pues no llega a los extremos para mostrar la relación entre sus protagonistas de una forma convincente. Todo es sutil y a la vez directo. La fotografía, el vestuario e incluso las actuaciones de Cate Blanchett y Rooney Mara son delicadas en cierto sentido. Sin embargo, aquí yace también el gran error de la cinta, pues a diferencia de otras en este conteo, y por muy bien que estén las actuaciones, la historia de amor no es tan emocionante ni logra involucrarnos, desperdiciando una oportunidad que quizá le habría dado un mayor reconocimiento entre los cinéfilos. Disponible en Google Play. Número 6. Un corazón normal. La aparición del SIDA marcó un antes y un después en la vida de millones de personas, y este es precisamente el tema principal en The Normal Heart, que dirige el polémico Ryan Murphy, donde durante la década de 1980, un grupo de activistas gay y sus escasos aleos en la comunidad médica intentaban demostrar la verdad de esta pandemia a una nación que por miedo se negaba a admitirla. ¡Vaya tema! Evidentemente, la película no es fácil, y aunque en un inicio parece que abusa de los estereotipos, la verdad es que dichos momentos sirven para mostrarnos las intenciones de Murphy, contar una historia poderosa y dolorosa, donde lo superficial y lo profundo conviven con una línea muy delgada de por medio. El gran reparto integrado por Mark Ruffalo, Matt Boomer y Julia Roberts, entre otros, lo da todo para hacernos vivir un drama que duele muchísimo, pero desgraciadamente fue real. La cinta no tiene miedo de mostrar escenas fuertes, y no solamente de sexo, donde la crueldad es protagonista y sirve también como testimonio para reflejar la lucha que viven miles y miles de personas todos los días. Absolutamente recomendada y disponible en HBO Max. Número 5. Yo soy Simón. Basada en la novela Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, Love, Simon nos cuenta la vida de Simon Spear, un chico de 17 años en su último año de instituto, que tiene la vida normal de cualquier joven de su edad. Unos padres estupendos, unos amigos maravillosos y una hermana pequeña que hasta le cae bien. Lo único que complica su vida es que aún no se ha atrevido a revelarle a nadie su gran secreto. Es gay y está a punto de vivir su primera gran historia de amor. En pocas palabras, es una de las películas más tiernas sobre la salida del clóset. Lo que destacó a esta película por encima de muchas otras, es que se trató de la primera película gay producida por un gran estudio cinematográfico, en este caso, 20th Century Fox. Tomando como base un elenco juvenil y al público al que se dirige, esta comedia romántica resulta una propuesta amena, entretenida, encantadora y con lugar para la reflexión, pues plantea muchas preguntas que seguramente te dejarán pensando. Afortunadamente, el guión es ligero y evita caer en más drama y clichés de los necesarios, creando situaciones conmoedoras e hilarantes a lo largo del camino. Puntos extra por el casting de Nick Robinson como Simon, un protagonista agradable, natural y el responsable de conectar en todo momento con la audiencia. Disponible en Star Plus. Número 4. Una mujer fantástica. Ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2018, esta cinta nos narra la historia de Marina, quien tiene que lidiar con la discriminación de la familia de Orlando, su novio recién fallecido, pues su transexualidad les parece una aberración. Con todo en contra, ella deberá luchar para convertirse en lo que es una mujer fantástica. La actriz Daniela Vega brilla como pocas con su interpretación de Marina. El duelo que atraviesa es notorio a lo largo de toda la cinta, y como si eso fuera poco, enfrenta un problema del que muchos de nosotros también hemos sido víctimas, encontrar nuestro lugar en el mundo. Afortunadamente, no se trata de una película con altas dosis de denuncia social, todo lo contrario, es bastante discreta, pero eso no le quita lo conmovedora. Al contrario, la dirección de Sebastián Lelio nos pone en los zapatos de Marina y podemos seguir sus pasos aún si no formamos parte del colectivo LGBT. Disponible en Prime Video. Número 3. Te prometo anarquía. El cine mexicano no se podía quedar fuera de este conteo, y la encargada de representarlo es esta producción México-Alemana de 2015. En Te prometo anarquía, Miguel y Johnny se desconocen desde que eran niños, se dedican a patinar y a pasarla bien. Son socios y consiguen dinero fácil vendiendo sangre, hasta que reciben una transacción grande en la que llegan a involucrar hasta 50 personas y no resultará como ellos esperaban. Protagonizada por dos actores amateurs, esta cinta aborda temas complejos, desde la relación entre sus protagonistas hasta el tráfico de sangre en México. La crítica social no se hace esperar. Hay un análisis al México que vemos hasta nuestros días, donde la intolerancia es causante de que muchas personas vivan tras las apariencias de algo que evidentemente no son ni quieren ser. La relación entre Miguel y Johnny es igual de complicada que su entorno. Hay toxicidad, sufrimiento e incertidumbre, por lo que les deparará el mañana. Uno necesita del otro aunque reniegue de ello. Se trata de una cinta diferente a lo que acostumbramos a ver por parte del cine mexicano, y precisamente por eso merece una oportunidad para ser apreciada. Disponible en Filmin Latino. Número 2. Verano del 85. Esta película, producida por Francia y Bélgica, se convirtió en una de las mayores sorpresas, y con justa razón. ¿Con qué sueñas cuando tienes 16 años y estás en un resort en la costa en los años 80? ¿Con tener un mejor amigo? ¿Con un pacto de amistad? ¿Con tener mil aventuras en barco o en moto acuática? ¿O quizás sueñas con la muerte? Las vacaciones de verano acaban de comenzar, y esta historia cuenta cómo Alexis empieza a crecer mientras conoce a David, y se enamora de él, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Summer of 85 es quizá el largometraje más desgarrador en este conteo, pues se atreve a jugar con las emociones de sus personajes para contar una historia emotiva y llena de altibajos. Ni qué decir de la audiencia. Vaya suerte que tendrás si no acabas llorando como Magdalena con la historia de Alexis y David. Las actuaciones de los jóvenes protagonistas nos llevan a pensar en el verdadero significado del amor y su trascendencia, aun cuando todo a nuestro alrededor puede ponerlo en riesgo. En esta cinta, el contacto sexual no es lo que llena de energía a nuestra pareja protagónica. Sino la química que existe entre ellos cada vez que se tienen frente a frente. Disponible en Movistar Plus. Número 1. Los chicos de la banda. El primer sitio de este conteo es nada más y nada menos que para una cinta protagonizada por grandes actores como Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boomer y Robin de Jesús. The Boys in the Band. Adaptada de la obra de teatro escrita por Matt Crowley, este drama nos lleva a 1968, cuando Michael invita a sus amigos para celebrar el cumpleaños de Harold. Cuando todo el grupo de homosexuales se encuentra reunido, una serie de dinámicas y juegos sacarán a relucir los secretos, obsesiones y deseos que cada uno de ellos oculta hasta de su propia sombra. Lo más interesante de esta cinta es que no se trata precisamente de un romance, sino de un drama que se va cocinando a fuego lento hasta llegar a momentos verdaderamente cruciales, donde todos los miembros del elenco encuentran un momento para lucirse a lo grande. Gran parte de la película ocurre en una sola ubicación, por lo tanto, el guión se encarga de llevarnos de arriba a abajo y mover nuestras emociones como se le dé la gana. En un momento podemos estar carcajeándonos con los comentarios sarcásticos de Michael y a los dos minutos podemos estar al borde de las lágrimas con las lecciones de realidad que vemos aún en nuestros días. Sin duda, es una joya que merece más reconocimiento por parte de los espectadores. Disponible en Netflix. Recuerda, amor es amor. Mi nombre es Juan José Cruz. Puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.